...de que si Dios nos lo permite vamos a aparecer en la boleta. Andamos platicando con los diferentes grupos, haciendo la talacha, haciendo las evaluaciones, viendo algunas cosas muy favorables. Creo que lo que el comentario de su respecto, creo que el adversario vencer es moreno. Más allá de cualquier cosa, en nuestro gobierno municipal ha sido un gobierno con falta de visión, no cercano a la gente, llegaron con una alta expectativa y creo que no lo están cumpliendo. Y eso simple y sencillamente nos hace el tratar de influir nuevamente en lo que es Emiliano Zapata, en un gran consenso con la población, para recobrar la grandeza que hemos tenido en antaño. ¿Cómo pulsa el PRI en esos momentos aquí en el municipio? Bueno, hay una efervescencia grande, como comentaba yo también hace un rato. Me da gusto que haya dos, tres personajes que aspiren a la presidencia. La verdad que eso nos hace tener la confianza de que tenemos un partido que puede ser muy competitivo. Pero le digo, la gran alianza es la que tenemos que hacer con la población, la gran alianza es la que tenemos que hacer con los habitantes de Emiliano Zapata. Ya vimos, ya votamos en el pasado proceso, votamos enojados, votamos molestos, votaron algunos con mucha esperanza en algunos partidos políticos y hoy vemos con desencanto que no están cumpliendo los objetivos de la población. Realmente en función de eso oscila nuestra posibilidad en su momento de poder competir, porque le tenemos que dar certeza y orden al municipio. Hemos venido en estos últimos seis u ocho años viendo cómo procesos que ya habíamos encaminado, que venían haciendo muy bien, las becas para los niños, el apoyo al campo, las grandes donaciones, infraestructura y gestiones que teníamos para generar obra pública con nuestros diputados, con nuestros senadores, que en su momento solamente nos traían beneficio al municipio y ahí están plasmados algunas gestiones de donaciones con los cuales teníamos algunos programas novedosos y exitosos en su momento. Hoy día no están haciendo absolutamente nada. Vemos que son gobiernos ineficaces, que están concentrados en alguna otra circunstancia, menos en llevar el progreso y tener la cercanía con la gente. Esa misma cercanía que la gente hoy demanda. Ahorita el reto es la elección y usted ya triunfó en dos elecciones, para alcalde y para diputado. Siento que es un hombre experto en la materia y usted ya en estos momentos debe sentirse muy seguro para competir. Bueno, cada elección es diferente, cada panorama son muy diferentes. Entonces, efectivamente yo tuve la gran oportunidad de poder competir por dos elecciones, que las sacamos muy bien a flote, logramos tener un triunfo contundente. Y basado solamente en la experiencia, pero más que nada, basado en ver que se pueden hacer las cosas mucho mejor de lo que se vienen haciendo en día. Reitero y repito, tenemos que darle certeza, tenemos que darle certidumbre a la gente, tenemos que impulsar el desarrollo de mi lado de zapatos. Son tiempos complejos, son tiempos difíciles, más sin embargo tenemos que hacer el esfuerzo y no poner los pretextos, como siempre, de que no se puede, por eso la otra vez. Han sido electos para dar resultados y hoy día aquí en Dos Ríos, en Emiliano Zapata, perdón, sin temor a equivocarme, no están dando los resultados para los cuales ganaron una elección. ¿Qué perfil pide su partido para esta elección? ¿Ya le han platicado sobre eso? No he tenido oportunidad. La verdad que le reitero, andamos trabajando con la sociedad, andamos trabajando, haciendo el esfuerzo de conjuntar un gran equipo. No he tenido acercamiento hasta ahorita con el partido. No dudo que próximamente habremos, como debe de ser, tener los acercamientos para el partido, pero le reitero, más allá de eso, ahorita he tomado la determinación de que vamos a competir, de que vamos a competir por la presidencia municipal, y llegado su momento sabrá de ir definiendo todos esos interrogantes que hoy tenemos y que, entre paréntesis, a mí me da, le reitero, a mí me da mucho gusto ver que hay una competencia real hacia lo que hace el partido, pero la alianza que nos interesa es la alianza con la gente de Emiliano Zapata. Algunos emiliano zapatenses tienen confianza, tienen la esperanza, que tienen fe en que podemos estar mejor como municipio. Me parece bien. Gracias, ingeniero.